Decenas de soldados ucranianos murieron en las primeras horas de la invasión lanzada por Rusia contra el país vecino. Así lo informó el jueves un consejero del presidente de Ucrania, quien también dio cuenta de muertes de civiles. A su vez, el ejército ucraniano aseguró haber matado a medio centenar de ocupantes rusos en el este del país. El mandatario Volodymyr Zelensky anunció el jueves la ruptura de las relaciones diplomáticas con Moscú, que se habían mantenido incluso después de que Rusia se anexionara a Crimea en 2014. Esta mañana, queridos ciudadanos, esta mañana ha pasado la historia, pero esta historia es diferente. Tanto para nuestro país como para Rusia, hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piense lo que piense Moscú. Para los ucranianos, la independencia y el derecho a vivir en su tierra según su voluntad es el valor más alto. Tras semanas de amenazas, Rusia lanzó en la madrugada del jueves una invasión de Ucrania, con ataques aéreos en todo el país, incluida la capital Kiev, y la entrada de fuerzas terrestres desde el norte, el este y el sur. Los esfuerzos diplomáticos de las últimas semanas y la imposición de sanciones occidentales contra Rusia no bastaron para disuadir al presidente Vladimir Putin, que había desplegado entre 150.000 y 200.000 tropas a lo largo de la frontera de Ucrania desde hacía semanas. El ejército ruso aseguró el jueves que estaba atacando instalaciones militares ucranianas con armas de alta precisión, reivindicando que habían destruido los sistemas de defensa antiaérea y haber dejado fuera de servicio las bases aéreas de Ucrania. Además, afirmó que los separatistas del este estaban avanzando y tomando el control de territorios.